Estamos confirmando en esta reunión de prensa un operativo realizado el día de hoy en horas de la madrugada, las 3.45 horas, donde se logró la incautación de una cantidad de más de 190 kilos de cocaína que iba a ser traficada y comercializada ilegalmente. Además, este operativo permitió también la captura de dos personas, Renis Sos Borges y Oscar Peterlick Pereira. Ambos se encuentran ya detenidos por la Policía Nacional y a disposición de la Fiscalía y las evidencias también ya están a disposición del Ministerio Público. Nosotros queremos expresar que esta operación policial forma parte de una de las prioridades del Gobierno Nacional. Es también consecuencia de trabajos de inteligencia que se vienen realizando desde hace bastante tiempo. Estos resultados se suman a otros resultados similares que ya se han tenido en la Policía Nacional a partir del fortalecimiento y el apoyo que se le ha dado a la unidad de antinarcóticos. Se sospecha que estas personas están vinculadas no solamente a este hecho puntualmente, sino a otros hechos y, por supuesto, tienen sus conexiones internacionales. Ahora, tenemos que ser conscientes que en el caso de la marihuana, el mercado es fundamentalmente un mercado regional. En el caso de la cocaína, el mercado es fundamentalmente Europa y los países del norte de nuestro continente. Bueno, muchas gracias. Gracias.